La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados decidió posponer la votación de las reformas a la Comisión Federal de Competencia. Esto tendrá que ser para el próximo 15 de enero. Tenemos en la línea telefónica al presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota. Eduardo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, Sergio. Eduardo, cuéntanos, en primer lugar, cuéntanos de estas modificaciones a la Ley Federal de Competencia, qué tan buenas son, qué tan malas son, y qué opinas de la decisión de posponer la votación. Cómo no, Sergio. Mira, primero te platico cómo funciona hoy la Comisión Federal de Competencia. La Comisión tiene balances internos y externos. ¿Qué quiere decir esto de balances? Quiere decir que quien investiga dentro de la Comisión no decide. Y quien decide no investiga. O sea, que tenemos nosotros un área técnica que hace el análisis, que estudia los casos, y luego tenemos un pleno formado por cinco comisionados, que es el grupo que toma las decisiones. Estos balances, pues, le dan seguridad, le dan certeza a las empresas de que efectivamente las decisiones son técnicas y que además son de manera independiente, es decir, de los que deciden respecto a los que investigan. Y luego hay un balance externo porque se revisan nuestras decisiones por el Poder Judicial. ¿Qué es lo que busca esta propuesta o esta minuta? Romper estos balances, Sergio. Romper estos balances porque ahora lo que se pretende es que haya un comisionado que participe en la investigación, que se involucre en la investigación y que además tome las decisiones. Entonces se vuelve juez y parte y esto va en contra, pues, de las mejores prácticas internacionales. Porque si tú comparas con quien se debe comparar las comisiones con otras autoridades de competencia y si nos comparas con otras autoridades de competencia, el 76% de los países que tienen comisiones de competencia serias, profesionales, de países desarrollados, pues, tienen diseños institucionales como los que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo ves esta modificación y cuál es tu opinión acerca de la postergación? Bueno, yo la modificación la veo mal. Yo creo que va en contra del pacto, porque en el pacto se habla de reforzar instituciones reguladoras. Yo creo que va en contra de las mejores prácticas internacionales y creo que sería dañino para México que tuviéramos una comisión de competencia donde que se volviera en juez y parte y donde además, combinado con la reforma electoral, se pudiese hasta politizar. Yo aplaudo la decisión de la Comisión de Economía, de los diputados, de llevar esta discusión hasta el próximo periodo de sesiones y que inviten expertos, expertos nacionales, internacionales, a los propios expertos de la comisión. Como tú sabes, hubo una carta que firmamos todos los comisionados. Hay quien dice que aquí de lo que se trata es de un monopolio del presidente de la comisión. Eso es falso. El presidente de la comisión ni siquiera realiza ponencias el día de hoy. Y si fuera cierto, pues no hubieran firmado los cinco comisionados una carta oponiéndose a esta minuta. ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas para el público en general en caso de que se aprobara esta legislación tal y como está contemplada en este momento? Mira, la Comisión de Competencia protege el interés público, Sergio. O sea, busca que los mercados funcionen de manera eficiente porque estamos convencidos que no hay mejor instrumento para crecer, para tener una economía productiva generadora de empleos, que una economía de mercado. Una economía donde hay libertad para los empresarios de entrar y salir y también los beneficios de esa competencia los obtienen, los obtenemos los consumidores. Esta reforma lo que haría es abrir la puerta a la politización de la comisión de competencia, lo cual la convierte no en un órgano técnico, sino en un órgano político y creo que eso es lo que nadie deseamos de un órgano regulador que debe hacer cumplir la ley. Hace relativamente poco tiempo se hicieron modificaciones a la ley, se le dieron dientes a la comisión, parecía que las cosas iban bien, ¿no es así? Fíjate que tienes toda la razón, Sergio. De hecho, a mí lo que me preocupa es que esta modificación que se pretende hacer combinada con los mejores instrumentos que hoy ya tiene la comisión de competencia por la reforma de mayo del año pasado, creo que pone en riesgo a las empresas en el sentido de que las decisiones no se tomen de manera técnica. Y es por eso, no debe extrañarnos el hecho de que el Consejo Coordinador Empresarial que representa a todos los empresarios de este país se haya manifestado también en contra de esta reforma que pretende aprobar la Cámara de Diputados. ¿De dónde surge esta iniciativa? Mira, esta iniciativa, esa es una pregunta interesante porque viene de la legislatura pasada, cuando todavía no estaba la administración actual, que se ha manifestado muy a favor de la competencia y de la eficiencia de los mercados, y en esa legislatura al final, en cinco días hábiles, de manera realmente un poco transparente, se aprobó esta minuta que hoy está en Cámara de Diputados. Viene de un grupo de senadores del Partido Revolucionario Institucional, pero repito, viene de una administración distinta, con un ley diferente. Si entiendo bien el problema está que esta ley elimina equilibrios que actualmente existen. Es exactamente lo que sucede. Esos equilibrios que hoy existen y que es importante que se mantengan, serían eliminados. Se mencionó, de hecho, en la Cámara de Diputados, que preocupaba tu posición negativa al respecto de esta modificación de la ley. No sé si has tenido oportunidad de hablar con los diputados, de hablar también con el presidente de la República, quien finalmente ha mandado un mensaje de que lo que busca es fortalecer la competencia. Mira, con el presidente de la Comisión de Economía y con el Consejo Directivo de la Comisión de Economía de Cámara de Diputados sí he tenido oportunidad de platicar. He tenido también oportunidad de platicar con, sin duda, con el secretario de Economía. El secretario de Economía está en contra de esta reforma y también lo he hecho con los empresarios y también con el jefe de la oficina de la Presidencia y he mandado algunas notas al secretario de Hacienda. Entonces, yo siento, como tú bien dices, que la posición del gobierno federal es una posición que busca promover la competencia y la eficiencia. Creo que eso lo dejó muy claro el presidente de la República en su discurso. Y está en el pacto. Esta reforma va en contra del pacto. Y debo decirte, Sergio, yo estaría en la mejor disposición, incluso de tener un debate público, con el líder de la facción del PRI, que fue uno de los promotores de esta reforma, con el senador Beltrones, cuando él quisiera. No es mi ventaja el foro público, pero estaría en la mejor disposición de tener una discusión y un debate público sobre este tema. El ex senador Beltrones, ahora diputado Beltrones, ¿no es así? Exactamente. Bueno, pues muy interesante lo que nos está señalando. Estaremos al pendiente. ¿Hay algún tipo de análisis técnico de la ley, ya sea en las páginas de la Comisión Federal de Competencia, o que tú nos pudieras hacer llegar para entender bien los detalles técnicos del caso? Con mucho gusto, Sergio. De hecho, está en la página de la Comisión. Yo lo busco, entonces. La Comisión Federal de Competencia, y yo te lo voy a enviar de todas formas. Es una carta que firman todos los mandos altos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y los cinco comisionados. Y ahí se explica precisamente por qué, desde un punto de vista técnico, esto no es conveniente. Y además, se comparan las prácticas internacionales en esta materia y se demuestra que los países desarrollados en temas de competencia, no en otros organismos, en temas de competencia, tienen diseños institucionales parecidos a los que tenemos en nuestro país. Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias a ti, Sergio. Muy buenos días.